No, no fui campeón con Punta Arenas, que merecíamos ser campeones, porque esa final nos tocó contra Heredia, y nosotros empatamos en Heredia, y el segundo partido en Punta Arenas, y ahí en aquel tiempo que era el Punta Arenas, nosotros le ganábamos a todos esos equipos, porque me acuerdo que a Heredia, cuando vino una gira de Europa, que vino en Víctor Costa Rica, tenía que ir a jugar domingo allá, y ese domingo le metimos 5-2 nosotros, a Heredia, y a la liga le ganábamos, le ganábamos a Zapriza, Zapriza estuvo como 14, y todavía no le pudo ganar un partido, allá perdían, venían de ganar en cualquier equipo, y allá llegaban y ahí perdían, y nosotros los tocó, que hubiera esa final, porque la directiva de Punta Arenas, por hacer más plata, pidió el partido nacional, porque se hizo una melea, y esa bola entró como 3 veces, y la sacaban, y la sacaban, y la sacaban, y ahí, cuando Mendoza fue a reclamarle, al árbitro, que es lo que hizo el árbitro, sacarle la ropa a Antonio Mendoza, oye, porque lo había quitado el gol del empate, lo expulsó ese jugador, y ahí, ese partido lo perdimos, no sé si fueron 2-0 o 1, pero lo perdimos, y perdimos ese campeonato, así, vulgarmente, y yo le he hecho la culpa a Municipal Punta Arenas, se la he hecho a los directivos del Municipal Punta Arenas, porque ellos, por hacer más plata, pidieron el nacional, y ese título nosotros, allá lo hubiéramos conseguido, y hubiéramos dado el título a la Afición Portaña, porque era allá, pero ya, como les repito, los directivos, por hacer más plata, perdimos el título en esa forma, que, como digo yo, siempre lo he hecho, que los árbitros, por eso son los equipos grandes, no sé si será, que hay plata por medio, o los árbitros tienen su color, ya, y le llegó, y se le fue al balón, pero no le llegó al balón a Marco Rodríguez, como no le llegó al balón, le andó ahí, dando por la rodilla al Macho Várez, y, y, yando al Macho Várez, le quiso caer, ya era el segundo favor que le hacían, al Macho Várez, ahí dentro del área, y el árbitro del carrebarro, porque son unos carrebarrazos, así lo dijo, no quiso pitar. Y el partido quedó uno a uno. Y la afición, nosotros con el gane éramos campeones, Zapriza con el empate era campeón. Y terminó el partido uno a uno, lo decían los mismos aficionados de Zapriza, nosotros, que a ellos les daba vergüenza que les regalaron un campeonato así, que legalmente los campeones éramos nosotros, los campeones sin corona, que era un robo, lo habían hecho. Los mismos zapriistas lo decían a nosotros después del partido. Pero ya, ¿qué hacíamos nosotros? Pues los zapriistas lo dieron a nosotros, que éramos los campeones sin corona. Y ha sido un robo lo que lo habían dicho, lo habían hecho nosotros. Y eso lo hicieron nosotros, decía Álvaro y los centrales, porque ahí están, que no quiero decir nombres, pero legalmente es un robo. Y esa vergüenza, que un equipo como el Barrio Médico, que unos años atrás equipo pequeño, sigue siendo pequeño, que está bueno la segunda división, los zapriistas hicieron eso. Y yo fui ese lado, como lo repito, años atrás contra Arellas, los lograron el campeonato, Punta Arenas. Y me tocó que yo ir eso con el Barrio Médico cuando llamaba al equipo Canela.